Vamos con otro tema que ha sido el tema desde ayer, cuando los medios de comunicación se daban a conocer la noticia de la internación de Marcelo Chino Ríos en la clínica alemana. Desde el viernes pasado, en horas de la tarde, Marcelo Chino Ríos ingresa por fuertes dolores de cabeza, fuertes puntadas que le dieron a él. Dígame. No, sí, siga, siga. Nosotros estamos conversando el tema. Fuertes dolores de cabeza, fuertes puntadas, hasta eso de las 2 de la tarde no existía un comunicado de prensa oficial. Ya al pasado a las 3, la clínica emite un comunicado porque Marcelo Chino Ríos autoriza. Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero que se emita este comunicado. Además sale el doctor que lo está tratando a agradecer a la prensa en nombre de Chino Ríos, que está muy agradecido por toda la cobertura que se le dio. Muy agradecido porque esta noticia, además, Matías, Barbarita, Carola, Antonella, era una noticia que el medio del deporte, los periodistas deportivos, ya la conocían. Ya la manejaban, claro. Pero por un respeto a que aún no se conocía el diagnóstico, por un respeto a la imagen y figura de Marcelo Chino Ríos, prefirieron mantener en silencio eso. Muy contento, ¿sabes lo que pasa? Que también llama la atención que un hombre tan joven, 37 años, Marcelo Ríos, grande deportista, muy querido, ¿no es cierto? Un deportista. Claro, que desde el 2 de agosto haya estado interno, ¿no es cierto? Aquejado por fuertes dolores de cabeza. Uno dice, bueno, un dolor de cabeza le puede durar uno, dos días, pero internarse por eso uno a lo mejor piensa que puede haber algo más. Exactamente. Claro, llama la atención y por eso el diagnóstico era, en primeras horas del día, era solamente especulación y yo acá tengo el comunicado de prensa oficial de Clínica Alemana, se los quiero leer. Dice, el señor Marcelo Ríos Mayorga se encuentra hospitalizado en Clínica Alemana de Santiago desde el 2 de agosto por un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Claro, una semana. Reacción, claro, hoy cumple una semana, reacción adversa a medicamentos que tomaba en dosis habituales, que se manifestó por una cefalea intensa y que motivó su consulta. El paciente evolucionó favorablemente y está siendo evaluado con controles clínicos e imaginológicos por parte de su neurólogo tratante, el doctor Arnold Hoppe. Hoppe, perdón, ese es el comunicado que emite la clínica. Importante decir que ahora en este minuto y ayer en horas de la tarde ya Marcelo Chino Ríos dejó de sentir los fuertes dolores de cabeza, está siendo acompañado por la familia, Waldo Martínez, su amigo, lo fue a acompañar ayer en horas de la tarde y se espera que este fin de semana le den el alta. Estos medicamentos a los que se refiere el comunicado dicen que serían unas pastillas para el dolor de cabeza y además unos quemadores de grasa que él acostumbraba a consumir. Entonces eso le habría llevado a tener la palabra vasoconstricción cerebral que podría haber sido mucho más peligroso. Se aprietan los vasos y comienza a doler la cabeza, la presión y la presión. Decía el doctor que existe una diferencia en cuanto a cuando te llega el dolor de golpe, el dolor de cabeza y en el caso de Marcelo que fue gradual. Empezó a ir encrechendo y eso sería menos grave. Fíjate que yo podría haber llegado a un accidente de vasculación cerebral. Fíjate que a veces yo siento dolores de cabeza digamos tan fuertes que de hecho empiezo a ver como la vía como con cuadrito y con cámara lenta. Entonces, claro, o sea, es tanto dolor de cabeza. He quedado enferma un día, nunca seis y obviamente te pones medicamentos a la vena en fondo para bajar el dolor, la presión, pero claro, seis días llama la atención. Llama la atención importante. El doctor aclaró que en ningún momento Marcelo Ríos, te doy la palabra, estuvo en la UTI, él solamente estuvo en la parte como de hotelería, digámoslo así, de la clínica en la habitación 400 y fracción. Lo mandaron para la clínica, estaba tranquilo. Imagínate, Chino Ríos, con dolor de cabeza en la casa. No, además Chino Ríos lo compensa porque estaban todos muy preocupados con respecto a lo que le pasaba a Chino Ríos y también surgieron algunas polémicas que tienen que ver con que el señor Astorga, que hace un tiempo atrás, cuando era preparador físico de Marcelo, lo atropelló. ¿Te acuerdas de ese problema que hubo entre ellos dos? Y justamente el señor Astorga lo fue a ver y no le fue, no lo recibió, no se le fue permitida la entrada a la clínica. Bueno, porque las visitas son restringidas con, tiene que decir. ¿Puedo comentar una cosa? Fíjate que el día apareció en las últimas noticias, que aparece justamente una nota que me llamaron ayer, ya, me preguntaron acerca de eso, y aparece en el fondo, dice, la periodista es amiga de Marcelo Ríos. Yo la verdad es que no me considero amiga, pero sí me considero una persona, digamos que, las veces que, no, a ver, las veces, las veces que he hablado con él para gestionar alguna entrevista, siempre hemos llegado a súper buen término, y de hecho hay una parte, fíjate de acá, que dice, dice. Qué buen punto que lo aclares, porque de hecho yo tengo un equipo intruso a la salida del estudio, porque te iba a sacar una cuña como amiga de Marcelo Río, te lo prometo. A ver, a ver, fíjate que acá hay una parte que dice, varias veces para primer plano y SQP le hicimos entrevistas y él accedía, cuando las hacía yo, o sea, siempre me decía, bueno, Karola, si las haces tú, la verdad es que había una particular, digamos, buena onda, ¿no es cierto? Teníamos una relación bastante cordial con Marcelo, que fue lo que dije yo, bastante cordial, ¿está bien, no es cierto? Está súper bien, claro. Pero ahora es difícil porque la cercanía la tengo con él y los contactos están bloqueados, porque me preguntaron, bueno, y tú en el fondo pudiste saber algo más acerca de él, y le dije, está súper bloqueado el tema, y yo el contacto, yo lo tengo directamente con él. Bueno, no me considero amigo, me encanta, no, no, sí, la verdad es que hemos coincidido, hemos coincidido, he estado en su casa, compartiendo, pero no me siento así como las amigas, así como que ya, oye, Karola, ¿sabéis que quiero aclarar? ¿Son amigas de Facebook? No, fíjate. ¿Se siguen en Twitter? No sé si me siguen. ¿Lo puedes contar en una mano a él? ¿Ah? ¿Forma parte de tus amigos contándolo con una mano? No, no, no. ¿Al matrimonio fue? No, no fue al matrimonio. Entonces no es amigo, chiquillo. Yo sí fui, sí fui a su primer matrimonio. ¿Conoce a tu hijo? Ah, buen punto. Fui a su primer matrimonio, pero fui porque trabajaba en ese minuto en Televisión Nacional. Cuando Kenita llegó en silla de ruedas, Mauricio Chino Ríos, te llamó. Mauricio, o sea, Marcelo Chino Ríos, Marcelo Chino Ríos, ¿te llamó? No, no me llamó. Me llamó la Kena. No. ¿Para avisarte que iba a llegar? A ver, a ver, vamos, déjame, ¿de quién estamos hablando? ¿Para avisarte que iba a llegar el silla de ruedas, te llamó la Kena? No, me llamó la Kena porque yo le mandé mensaje de texto para aclarar un poco la situación y ahí me llama y ella me aclara la situación, qué fue lo que pasó y que después ya todos conocimos. ¿Qué fue lo que pasó y por qué no se casó Zamorano con la Kena? Porque ayer Ramón Yao dice, a ver, tengo una pregunta, dice Ramón Yao en vértigo, que no me deja descansar. Y le preguntaban, ¿qué le preguntarías a Dios si lo encontrara? ¿Por qué no se casó la Kenita con Zamorano? Eso nomás, respóndelo. Pero, a ver, no entiendo, estamos hablando de Marcelo Ríos. No importa. No, no te quiero nada. No, no te quiero nada. ¿Qué no? No, pues si es, dale, no va, si tiene información, esto es un plus para ti. ¿Lo conversamos el lunes?